Hola a todos, enseguida les leeré el resumen del libro Yo pude tú puedes de Margarita Pasos. La narración nos sumerge en momentos impactantes que dejaron una huella profunda en la vida de la autora, como la sensación de pánico al quedar atrapada en un elevador. A medida que avanza la historia, se revela el proceso de liberación de sus miedos y fobias, permitiéndole disfrutar de una vida sin limitaciones, Margarita Pasos nos lleva a través de su infancia en Medellín, Colombia, mostrando cómo logró transformar el miedo en valentía y la soledad en compañía. En un viaje emocionante hacia la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Capítulo 1 Me sentía víctima de las circunstancias. De esta conmovedora historia, somos testigos de la vida de una niña envuelta en un ambiente familiar marcado por el miedo y la soledad. La protagonista se ve amenazada por una mujer que la obliga a mantener en secreto su sufrimiento, bajo la amenaza de dañar a su madre. A pesar de sentirse atrapada y desarrollar claustrofobia, la niña encuentra un destello de esperanza a través de la lectura, gracias a su esposo, Alejandro, un ávido lector. Los libros se convierten en su refugio, capturando su atención y despertando un cambio maravilloso en su vida. Capítulo 2 Tomando el control de mi vida y mis emociones. De esta inspiradora historia, la protagonista nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser nuestro mejor amigo y aliado. A través de su experiencia, nos enseña la valiosa lección de apoyarnos a nosotros mismos en momentos de desánimo y error, en lugar de castigarnos. Descubrimos cómo la imaginación puede ser nuestra aliada, permitiéndonos crear películas en nuestra mente basadas en suposiciones que pueden impactar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. La narrativa nos lleva a comprender la necesidad de cultivar pensamientos positivos y constructivos, enfocados en soluciones, para mejorar nuestra vida de manera significativa. Se destaca la importancia de cuidarnos, querernos y aceptarnos tal como somos, reconociendo nuestra singularidad y valor. A través de la metáfora de la loca de la casa, se nos invita a explorar el poder de la imaginación para transformar nuestra realidad y encontrar la felicidad y el éxito en medio de las adversidades. Este capítulo nos impulsa a ser compasivos con nosotros mismos y a creer en nuestro potencial para superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino hacia la realización personal. El capítulo 3 Aprendiendo a ser mi mejor amiga y a manejar mi imaginación. De esta historia, la protagonista nos sumerge en un viaje de autoexploración y transformación personal. A través de sus vivencias, nos muestra la importancia de interpretar los eventos de nuestra vida desde nuestra propia historia y experiencias únicas. Se destaca la idea de que nuestra realidad no es más que nuestra interpretación de los hechos, lo cual influye directamente en nuestras emociones y en la química de nuestro cuerpo. Se nos invita a ser conscientes de nuestros pensamientos y de cómo interpretamos el mundo que nos rodea, reconociendo que lo que consumimos mentalmente tiene un impacto directo en nuestras emociones y en nuestra salud. Se resalta la necesidad de alejarnos de la comida chatarra mental, como el drama y las conversaciones tóxicas, y en su lugar optar por una proteína mental positiva, como la lectura de libros y la visualización creativa. Este capítulo nos insta a dominar nuestros pensamientos dominantes, enfocándolos en soluciones y optimismo para mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar la felicidad y el bienestar emocional. En el capítulo 4 tu mente es una máquina de crear significados. Se profundiza en la importancia de la interpretación que damos a los eventos de nuestra vida, basada en nuestra historia personal y experiencias previas. Se destaca que nuestra realidad no es más que nuestra percepción de los hechos, lo cual influye directamente en las emociones que experimentamos y en la química de nuestro cuerpo. Se nos invita a ser conscientes de cómo interpretamos el mundo que nos rodea y de cómo nuestros pensamientos afectan nuestras emociones y nuestra salud. Se enfatiza la necesidad de evitar la comida chatarra mental, como el drama y las interacciones negativas, y en su lugar optar por una proteína mental positiva, como la lectura de libros inspiradores y la práctica de la gratitud. Este capítulo nos motiva a dominar nuestros pensamientos predominantes, enfocándolos en soluciones constructivas y optimismo, para así mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar la felicidad y el equilibrio emocional. Capítulo 5 Mejorando la parte de tu sistema nervioso que te calma. Se explora el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, dividido en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Se detalla cómo el simpático activa respuestas de lucha o huida, cómo acelerar el corazón y dilatar los bronquios. Por otro lado, el parasimpático se encarga de restablecer la calma y equilibrar las funciones corporales después de una situación estresante. Se menciona la importancia de estas dos divisiones en la regulación de procesos como la digestión, la presión sanguínea y la dilatación de pupilas. Además, se aborda la influencia del sistema nervioso autónomo en situaciones cotidianas, como el ejemplo de sentirse perseguido en un callejón oscuro. Se destaca la capacidad del cuerpo para reaccionar de forma automática y adaptativa ante estímulos externos. Se enfatiza la importancia de mantener un equilibrio entre ambas divisiones para garantizar un funcionamiento óptimo del organismo. Capítulo 6. Si aún no estás suscrito o suscrita es posible que te pierdas escuchar de grandes obras que tengo preparadas. Si lo estás, sigue disfrutando. Capítulo 6. Las distorsiones que hay en tu mente y cómo sacarlas de allí. Se profundiza en estrategias prácticas para activar el sistema nervioso parasimpático, el cual promueve la calma y la relajación. Se presentan siete prácticas que elevan el nivel de este sistema, fortaleciendo los frenos internos y llevando a un estado de calma agradable. Se mencionan técnicas como la respiración diafragmática, la meditación, el calentamiento muscular y el uso de aceites esenciales de lavanda. Además, se destaca la importancia de la atención plena, la introducción del humor en la vida diaria y la activación del reflejo mamífero de abrazar para gestionar la ansiedad y el estrés de manera efectiva. Se enfatiza la importancia de practicar estas técnicas de forma regular para fortalecer la respuesta del sistema nervioso parasimpático y contrarrestar los efectos negativos del estrés crónico en el cuerpo y la mente. Capítulo 7 L1. Loca de la casa versus tu cerebro ejecutivo, ¿quién ganará? Se aborda el concepto de la loca de la casa, una metáfora que representa la mente y sus diferentes componentes. Se explora la idea de que la mente está compuesta por distintas voces internas que pueden generar conflicto y confusión. Se destaca la importancia de reconocer y gestionar estas voces para alcanzar un mayor equilibrio mental y emocional. Se presenta la noción de que la mente ejecutiva, representada por el cerebro ejecutivo, es la encargada de tomar decisiones racionales y controlar las respuestas emocionales. Se invita al lector a reflexionar sobre quién gana el control en su mente, la voz racional o las emociones desbordadas. Se sugiere la práctica de la autoobservación y el autocontrol para identificar y manejar de manera efectiva las diferentes voces internas, promoviendo así una mayor armonía y bienestar mental. Capítulo 8 Enfócate solamente en lo que puedas controlar. Se enfoca en la importancia de dirigir nuestra atención y energía sólo en aquello que podemos controlar. Se destaca la necesidad de enfocarnos en aspectos internos sobre los cuales tenemos influencia, en lugar de preocuparnos por situaciones externas fuera de nuestro control. Se menciona la cita de Epicteto que resalta la importancia de centrarnos en lo que está bajo nuestro dominio y dejar de lado lo que escapa a nuestra influencia. Se explora la idea de que al enfocarnos en lo que podemos controlar, como nuestras acciones y pensamientos, podemos cultivar un mayor sentido de empoderamiento y tranquilidad. Se invita al lector a reflexionar sobre la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras reacciones y decisiones, en lugar de depositar nuestra felicidad en factores externos. Se resalta la importancia de mantener el enfoque en lo interno para promover la paz interior y la estabilidad emocional. Capítulo 9 Perdonar y perdonarte Se aborda el tema del perdón y la importancia de perdonarse a uno mismo. Se explora la diferencia entre la violencia externa y la violencia interna, destacando cómo el perdón puede liberarnos de cargas emocionales y permitirnos avanzar. Se enfatiza que todos cometemos errores y que es fundamental aprender de ellos para crecer personalmente. A través de la historia de una familia, se ilustra cómo el perdón puede sanar relaciones y traer paz interior. Se resalta la importancia de practicar la autocompasión y la comprensión hacia uno mismo, reconociendo que el perdón es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. En resumen, el capítulo invita a reflexionar sobre la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo, como un camino hacia la sanación emocional y el crecimiento personal. Capítulo 10 Encuentra tu propósito Se profundiza en la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones diarias. Se destaca cómo el acto de perdonar no sólo beneficia a la persona perdonada, sino también al que perdona, liberándolo de resentimientos y promoviendo la sanación emocional. Se aborda la idea de que todos somos seres humanos imperfectos y que el perdón es una muestra de fortaleza y generosidad. A través de ejemplos y reflexiones, se invita a practicar la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, reconociendo la humanidad compartida que nos une. Se resalta la importancia de cultivar relaciones basadas en el respeto, la empatía y la aceptación mutua. En resumen, el capítulo enfatiza la importancia de la compasión como un camino hacia la reconciliación y la armonía en nuestras vidas. Capítulo 11 El Triángulo de la Serenidad Se introduce el concepto del Triángulo de la Serenidad, que representa la integración de todo el conocimiento adquirido hasta el momento. Se destaca la importancia de expandir la mente y el corazón para alcanzar un mayor entendimiento de uno mismo y del mundo que nos rodea. A través de citas inspiradoras y reflexiones, se invita a reflexionar sobre la importancia de la autosuperación y el crecimiento personal. Se enfatiza la idea de que cada experiencia, tanto positiva como negativa, nos brinda lecciones valiosas para nuestro desarrollo. Se resalta la importancia de mantener una actitud abierta y receptiva ante los desafíos y oportunidades que se presentan en la vida. En resumen, el capítulo promueve la idea de la serenidad como resultado de la integración de nuestro aprendizaje y la expansión de nuestra conciencia. Capítulo 12 Cambia tu mente, Cambia tu vida. Se aborda la importancia de cambiar nuestra mentalidad para transformar nuestra vida. Se destaca la idea de que nuestras creencias y pensamientos influyen directamente en nuestras acciones y resultados. A través de ejemplos y consejos prácticos, se invita a reflexionar sobre la necesidad de superar los límites autoimpuestos y adoptar una mentalidad positiva y proactiva. Se resalta la importancia de la autoaceptación y la confianza en uno mismo como pilares fundamentales para alcanzar el éxito y la felicidad. Se exploran estrategias para cultivar una mentalidad de crecimiento y superar los obstáculos que se presentan en el camino hacia nuestros objetivos. En resumen, el capítulo enfatiza la poderosa conexión entre nuestra mente y nuestras experiencias y cómo cambiar nuestra mentalidad puede conducir a una vida más plena y satisfactoria. Si este recurso te agrado, regalame un me gusta y comparte para continuar subiendo material de este tipo. Sigue escuchando audio buquitos.